¿Tienes allí la Biblia a la mano? No la tengo a la mano, pero si me puede, por favor, acercar un poco más la cámara, yo lo puedo leer desde acá, hasta ahora me entero del envío, le agradecería, eso ahí. ¿Ahí se ve? Sí, sí señora, ahí se ve perfecto. ¿Inicio ya entonces? Sí señora. Dice, ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido? ¿A tesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras? ¿Vida eterna a los que perseveran en bienhacer, busca gloria y honra e inmortal? ¿Me lo puedes subir, por favor, subir un poco más? E inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego? ¿Por qué no hay aceptación de personas para con Dios? Porque cuando los gentiles que no tienen, ya pasamos arriba, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los judíos y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de los niños. Tú que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es más flemado entre los gentiles. ¿Me lo puedes subir, por favor? Entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Me lo subes un poco, por favor? ¡Qué pena! Ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior y en las circuncisiones del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene, pues? Es que ahí los dos cuadritos me tapan. ¿Sería, me lo subes nuevamente? Sí, eso. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío o de que aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, primero. Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si en algunos de ellos han... Ahí ya se me cubre. Entonces, a la izquierda córrele un poquito. Eso. Han sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios... Listo. Siguiente página, creo. Ya, y finalizamos. Ajá. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vamos a Romanos 14, 15 y 16, por favor. Vamos a analizar Romanos 14. Romanos 2, 14, 15 y 16. ¿Qué dice? Dice la lectura en Romanos 2, versículo 14 y 16. Lo siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Porque cuando los gentiles no tienen ley, quiere decir esto que nosotros tenemos una conciencia. A veces creemos que debemos tener unas normas morales en nuestras vidas hechas por hombres para seguir la autoridad y poder evitar cualquier tipo de cosas que no nos ayude, que no nos nos edifique. Pero hay algo que Dios nos dice a través de su palabra, que esas personas que no tienen ley o que no siguen la ley tienen una conciencia y mostrando esa ley esa ley está escrita directamente en el 15 está escrita en nuestros corazones y el mismo, la misma conciencia nos muestra qué es lo que debemos nosotros hacer o no hacer. ¿Y quién defiende todo eso? Los razonamientos. O sea, todo lo que Dios creó en nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, pensamientos, emociones, sentimientos, el razonamiento mismo están diseñadas para nosotros encontrar la verdad y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si nosotros vamos al mundo buscando una ley y no vivimos por la ley de Dios sino por la ley del mundo y de las personas no vamos a encontrar realmente una línea clara entre lo bueno y lo malo sino que lo bueno se vuelve malo y lo malo se vuelve bueno o hay un matiz o se matiza todo, ¿cierto? Pero ¿dónde está escrito realmente la ley? ¿dónde tenemos nosotros la ley escrita en nuestros corazones? Está escrita y nuestra conciencia nos dicta qué hacer. Pero ¿por qué yo tomé este fragmento de la Biblia? Lo digo por mí no por ustedes por mí porque últimamente en estos días y también se aplica a sus vidas y así ustedes lo lo ven que nosotros a veces hablamos cosas y decimos cosas y entendemos cosas entendemos las cosas de Dios pero no las aplicamos no las aplicamos entendemos a veces entendemos las cosas de Dios pero no lo hacemos no lo hacemos en la vida nos entra por un oído y lo decimos por la boca pero no lo llevamos a nuestro corazón entonces sabemos mucho pero hacemos poco entendemos mucho de Dios pero no aplicamos en nuestras vidas y esto Dios me lo mostraba a través de su palabra y si seguimos leyendo entenderemos que muy por dentro nosotros no hacemos las cosas debemos hacer cosas para edificación de nuestras vidas mira hay tres necesidades voy a escribirlo acá como entonces entendemos si yo les pregunto a ustedes la pregunta de hoy es el mundo nos pinta lo bueno y lo malo de cierta forma pero nosotros no debemos confiarnos de lo que la sociedad nos muestra como bueno y malo entonces como me doy cuenta yo yo como persona que es lo bueno y que es lo malo como yo sé diferenciar lo bueno y lo malo como puedo hacerlo la ley como yo puedo diferenciar si algo es bueno o malo no por lo que me dicen los demás sino por lo que yo pienso que es bueno y malo mientras piensan en la respuesta voy a decirles que hay tres necesidades que nosotros debemos tener esto me lo comentó mi pastor y yo hoy ayer lo recibí con con reflexión con meditación las necesidades del espíritu son primero el espíritu necesita recibir vida el espíritu necesita vivificarse el espíritu necesita recibir amor y el espíritu necesita ajustarse o ajustar la conciencia yo necesito recibir vida verdadera vida la vida eterna todo el ser humano desde que nace tiene un vacío una porción de su ser que está diseñada para ser llenada por Dios y primero recibirá vida cuando recibamos a Cristo Jesús en nuestro corazón recibimos amor cuando entendemos y nos dejamos tratar por nuestro Padre Celestial pero esta parte es clave ajustar la conciencia a los pensamientos y a la voluntad de Dios esta parte es clave pero como yo ajusto mis pensamientos y como yo calibro mi vida mi vida mental con los pensamientos de Dios es como cuando yo tengo un aparato y necesito calibrarlo cierto todos los días yo debo calibrar calibrar mi vida y ajustarla a los parámetros de Dios como yo hago eso para diferenciar bien claramente que es lo bueno y que es lo malo no como lo dictan los hombres sino como está escrito en mi corazón en la tabla de mi corazón porque las leyes a veces las vemos y decimos no las leyes están escritas allá en esa tabla de Moisés pero las leyes están escritas en mi corazón calibrar mente cuerpo y espíritu dice Estela si efectivamente como hago yo para calibrar esa mente ese cuerpo y ese espíritu a los parámetros que Dios me coloca como hago yo para calibrar para llevar mi vida en línea con Dios ajustando mi conciencia pero como ajusto yo la conciencia dice Luz Marina orar dice Risas que es Yesenia dice pidiendo a Dios que le ayude a tomar la mejor decisión bajo la voluntad de él excelente muy bien leyendo la palabra dice Carmen cruz excelente entonces todos ustedes tienen parte de razón pero lo importante para calibrar mi vida es comunicarme con Dios y preguntarle entonces yo le pregunto padre esto es bueno esto es malo y él me responde así como dijo una compañera una seguidora acá dijo pues orando pero no solamente orando sino preguntando preguntando y esperando la respuesta pero como yo tengo la respuesta mediante la palabra o sea meditando la palabra de Dios yo comienzo a diferenciar y ajustar mi conciencia a la conciencia de Dios pues hay que preguntarle a Dios será que esto es bueno será que esto es malo por ejemplo en el caso de Nata Nata dice yo me vine para acá para España quiero saber qué piensa Dios de esta decisión que tomé cierto qué piensa Dios entonces Nata hace esa meditación en la palabra y Nata se va a dar cuenta que en muchos lugares los hijos de Dios fueron extranjeros en otra tierra y que allí les fue bien pero ellos tuvieron que seguir unas unas instrucciones y no dejar a Dios nunca en Egipto no dejaron a Dios siguieron llevaron y no se dejaron engañar por otros dioses porque uno cuando va a otro lugar hay otras costumbres otras cosas que de pronto nos desvían del camino sobre todo cuando estamos lejos de nuestro hogar donde tenemos en nuestro hogar nosotros tenemos la comodidad la facilidad de muchas cosas pero cuando vamos a otro lugar al extranjero se nos cierran muchas cosas se nos dificultan muchas situaciones por las situaciones y podemos alejarnos de Dios pero entonces Nata se va a dar cuenta que en la palabra de Dios cuando el pueblo de Israel fue extranjero en otra tierra nunca se alejó de Dios y le fue bien donde en Egipto en Babilonia en el desierto en todos en todos esos lugares al pueblo le fue bien siempre y cuando estuvo pegadito y aún más pegadita de Dios debe estar Natalia si antes Natalia en su casa estaba allí con Dios en el extranjero debe estar mucho más pegada de Dios porque allí es donde va a tener la prueba y también el éxito entonces ajustando la conciencia a los parámetros de Dios pero vamos a leer para terminar Santiago el libro de Santiago 1 y vamos a leer desde el 22 al 26 Hernán por favor ok un segundo entonces Santiago Santiago 1 del 26 Santiago 1 del 22 el versículo 26 ok dice lo siguiente Santiago 1 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión tal vez es vana muy bien amén él nos dice aquí algo muy interesante en cuanto a mirarse al espejo yo no entendía esto no sé si escudriñó un poco aquel que no hace la obra o sea que tiene fe pero no no hace la obra es como el que se ve al espejo y contempla se contempla a sí mismo a su rostro pero después se olvida de lo que era en nosotros a veces en la imaginación podemos planear muchas cosas por ejemplo en este momento si yo hablo de la ley y hablo de que debemos seguir debemos seguir lo bueno hacer lo bueno por ejemplo la oración yo les digo vamos a orar oremos 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 nosotros aquí nos imaginamos orando arrodillados si nos imaginamos leyendo la palabra y nosotros decimos leamos la palabra leamos la palabra y aquí nos nos alegramos y decimos si leamos la palabra cada uno de nosotros nos imaginamos cierto allí arrodillado delante del señor y listo decimos bravo y nos vamos de esta reunión de esta transmisión nos imaginamos cosas pero no las hacemos si entonces aquí podemos vernos al espejo y decir que bueno yo soy bueno yo leo yo leo la palabra leyendo aquí yo les muestro aquí este este libro maravilloso y ustedes dicen uy estoy leyendo la palabra estoy haciendo el devocional voy a orar mucho pero nos vamos de esta aquí cerramos la transmisión y que hacemos después se nos olvida cierto se nos olvida que pensamos que vamos a orar mucho que vamos a arrodillarnos que vamos a leer mucho por lo tanto se nos olvida el que contempla se contempla a sí mismo haciendo cosas en el imaginario a veces hasta se las cree cierto a veces nosotros imaginándonos cosas nos creemos que estamos haciendo pero no simplemente nos imaginamos que estuvimos haciendo y seguimos diciéndole a los demás ore lea la biblia tal cosa pero nosotros se nos olvida después hacerlo y créanme que muchos cristianos muchos hijos de dios somos así oímos y hablamos pero no hacemos oímos y hablamos oímos para creyendo que la ley es externa creyendo que la palabra de dios y sus principios y sus consejos son para otros pero para que para nosotros no no nos arrodillamos no oramos o sea no hacemos lo que decimos y esto me llegó al corazón ayer haciendo el devocional no quiero ya mirarme al espejo y decir yo soy bueno yo oro yo quiero orar yo quiero arrodillarme en las emociones y cuando llega el momento de hacerlo no lo hacemos si se nos olvida si lo hicimos no lo hicimos y seguimos diciendo hagan oren lean mediten memoricen la biblia no lo hacemos entonces es un llamado de exhortación en el día de hoy para que nosotros pongamos por obra lo que hablamos realmente apliquemos lo que decimos vamos a darle entrada a Estela Estelita Hernán tienes algo que aportar quería comentarte algo sobre eso que acabas de mencionar y es muy similar cuando alguien quien se enferma y va a una consulta médica y cancela un dinero por la consulta médica y el doctor le manda un tratamiento y resulta que no apliques el tratamiento ¿qué crees tú que puede pasar? perdiste el tiempo si vas a una consulta médica es porque tienes que identificar la dolencia obviamente el doctor la identifica y te indica el tratamiento es igualito con la lectura de la palabra si lees lees y puedes amanecer toda una semana leyendo pero no aplica lo que estás leyendo pasa igualito que el médico lo doy como testimonio Elkin y aquí todos los que están en el grupo del chat me pongo como ejemplo vivo iniciando los caminos de Dios porque porque inicié por situaciones muy fuertes en mi vida uno siempre quiere que todo salga rápido y cae en desesperación y si no hay fe y si lees y no aplicas y no esperas no tienes paciencia no tienes discernimiento no tienes nada entonces comienza la duda y por eso es que aparecen los no creyentes cuando empiezan a dudar y empiezan a atestiguar cosas que no deberían de decir diciendo que Dios no existe que es mentira que yo le pido y le pido y no me cumple porque no tienen tolerancia ni paciencia ni entendimiento de lo que están haciendo es allí donde vienen las confusiones no sé si me expliqué si somos así hermano nosotros somos a veces inconstantes en las cosas no y debemos hoy hoy en esta transmisión debemos tener un compromiso real por eso yo les digo aquí leemos nosotros la palabra de Dios Romanos 2 leímos Romanos 2 pero ustedes tienen de tarea solitos en intimidad con él en oración leer Proverbios 25 Levíticos 13 créanme si ustedes no hacen esto ustedes solitos estamos perdiendo el tiempo yo quiero que tengamos un ministerio devocional aquí en redes sociales porque no solamente tenemos TikTok allí ustedes pueden entrar al landing de este perfil de este perfil tenemos allí grupos de oración tenemos ahora nuestra teoterapista Estela tenemos allí al servicio cursos de formación pero hay que hacer o sea no solamente quedarnos aquí sino que hay que hacer cuando nos levantemos de esta silla o donde usted esté en este momento y cerremos la transmisión sigue un proceso que usted debe continuar en su vida privada y personal si no estamos perdiendo el tiempo Estelita está por allí si hola buenos días bendiciones Estelita danos las conclusiones como para que terminemos bien con pie derecho esta transmisión si bueno lo has dicho todo a ver lo que hace falta es esa esa devoción real no de de permanecer en Cristo no solamente es hacer la lectura de la palabra estar en el devocional y hacer el devocional personal o sea Cristo vive en nosotros todo el tiempo o sea Él está vivo en nosotros en cada instante y nosotros tenemos que estar presente en Él todo el tiempo o sea haciendo su voluntad es su voluntad y dejándonos ser por Él lo que no podemos hacer es sentir de una forma pensar de otra y accionar de otra o sea tiene que haber ahí una conciencia lo que tú decías ¿no? entre lo que sentimos lo que pensamos y lo que hacemos si realmente es lo mismo siempre volvemos al mismo punto es la voluntad de Dios y fe en Él y no hay más no hay más es estar ahí conocer de su palabra conocer su verdad conocer la voluntad de Él y aplicarla y esa es nuestra responsabilidad individual exacto y cuando uno no permanece no permanece no solamente estoy hablando de aquí permanecer en grupo o que usted vaya a la iglesia no si usted no permanece en Cristo personalmente no permanece usted se le olvida créanme que se nos olvidan las cosas mire yo lo digo testimonio personal uno aquí dice muchas cosas o uno cuando lee la palabra dice ay que ve que bonito este mensaje cierto que bonito este mensaje de la palabra de Dios y usted se va al trabajo y créanme que usted en el trabajo en el afán en las cosas aquí por ejemplo si en la palabra le dice las palabras suaves edifican el alma y dan salud al alma y las palabras suaves y las palabras suaves usted se va al trabajo y cuando está en el trabajo usted le estrés la grita y regaña y dice cosas horribles a usted se le olvida por el estrés por la presión ¿por qué? porque no estamos permaneciendo cimentados en realidad al Señor ¿cierto? exacto eso es eso es en realidad no está bien trabajado la fe porque cuando usted tiene fe puede haber lo que sea a tu alrededor pero tú te mantienes firme en fe porque sabes que la voluntad de Dios es justa y a veces no es justa ante nuestros ojos pero sí para Dios y si nosotros tenemos fe en Él pues dejamos que se haga su voluntad y nos rendimos ante Él nos entregamos ante Él y es muy difícil lo que tú dices porque todos los días nos enfrentamos a esas cosas que son externas a nosotros y al final nos llevan nos arrastran nos dejamos llevar por la ira la emoción el pensamiento el momento la situación y nos apartamos del Señor por eso es muy fácil hablar de de la palabra de tener fe podemos estudiar pero lo más difícil es mantenerse y ese es el trabajo que tenemos que hacer cada día todos los días tenemos que reafirmarnos en esto todos los días y pedir ayuda porque a veces creemos que sabemos todo y no necesitamos siempre de tener esa guía y ese acompañamiento para nosotros mantenernos ahí en los momentos que caemos poder sostenernos acompañar el devocional de la formación de ese nutrirte constante no es como cuando estás cuidando una planta y todos los días vas ahí cuidando y nutriendo esa planta para que esté saludable esté fuerte robusta y esto es igual nosotros no podemos dejar un minuto apartarnos de Dios porque ese minuto que nosotros nos apartamos no estamos viviendo en Cristo muy bien Estelita dice Yesenia si uno tiene que estar constante uno tiene que estar constantemente hablando con Dios así sea unos minutos él nos escucha qué más dice por aquí es la doctrina que liga fuertemente a Dios Manuel bueno Virginia estás por allí tienes algo que también decirnos con respecto al tema buenos días a todos y bendiciones mire pastor déjeme quería aportar algo de lo que estábamos leyendo cuando aquí habla en el capítulo trece de Romano porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados la justicia de Dios no es la misma que el hombre el apóstol Pablo dice que nosotros somos inexcusables porque realmente todos estaríamos muertos si fuera por la justicia de nosotros porque nosotros todos tenemos cometemos errores el único santo es Cristo Jesús que qué pasa pastor en la parte donde dice 22 tú que dices que no has adulterado adulteras y tú que abominas de de los ídolos cometerás sacrilegio dice aquí que sacrilegio el significado de sacrilegio es profanar y apropiarse por medio del robo de lo que se considera sagrado y es una falta de respeto al sentimiento del otro es decir que nosotros muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto cuando juzgamos al otro porque el otro quizás tiene el mismo sentimiento de nosotros aunque no tenga el mismo conocimiento porque cada quien crece de manera personal y que tiene un trato personal con Dios diferente cada día entonces cuando tú dices que tú tienes que aplicar porque te habla también del corazón y hubo un hermano que dijo que el corazón es engañoso y sí el corazón es engañoso pero nosotros tenemos la conciencia y la conciencia es el conocimiento que tiene el ser humano de su mismo y de su entorno cuando Adán y Eva pecaron estaban bajo la cobertura de Dios pero inmediatamente pecaron tuvieron lo que ellos vieron lo que era el bien y el mal tuvieron que tener conciencia y tenían que tener razonamiento para todo lo que hacían porque ya no estaban dirigidos por Dios sino que ya tenían el libre albedrío por eso hay tantas guerras hoy en día y las guerras más sangrientas han sido mediante por los cristianos ¿por qué? porque leer la palabra sin la dirección de Dios la revelación del Espíritu Santo no la vamos a poder entender y todo vamos a hacer un juicio diferente no podemos aplicar la palabra según nuestros razonamientos sin la dirección de Dios muy bien amén así sea excelente intervención señor Virginia y usted bendiga te lo voy a resumir te lo quiero resumir más fácil un poquito más práctico y a mi estilo bueno mira está sencillo a todos los que están aquí presentes nada cuesta todos fuimos estudiantes la gran mayoría ha pasado por un liceo por una universidad y es así de simple estudie aplica y se va bien lea la palabra aplíquela haga el bien y no mire a quien eso es todo lo que tenemos que hacer orar bien no caer en tantos dilemas que si lo hago mal que si lo hago bien hágalo bien el que le va bien le va bien hay que dejar el rencor a un lado la ira el odio y todas las frustraciones que nos perturbaron en el pasado olvidarse de eso hagan el bien y no miren a quien eso es todo lo que quería aportar el que muchas gracias herman que te bendiga amén y nos vemos ahorita para la pastoral herman por favor nos vemos terminado este tema de hoy muy edificante recuerden no nos miremos al espejo y después nos olvidemos de lo que somos somos hijos de Dios y somos luz y muy bonito todo lo que hemos dicho y espero que lo apliquemos en nuestra vida la oración la permanencia con Dios todos nosotros me incluyo allí dentro de ese esa exhortación que hicimos el día de hoy todos nosotros vamos a mejorar aún más nuestra relación con el Señor y como yo me doy cuenta o como nos damos cuenta si estamos cumpliendo como nos damos cuenta si nosotros en realidad estamos haciendo lo que estudiamos aquí lo que decimos aquí pues mediante los testimonios amados y yo quiero ver testimonios yo quiero que nos conectemos más y demos testimonio porque eso nos da prueba de que Dios está actuando y que Dios está haciendo en nuestras vidas botones vamos a orar Padre de los cielos yo quiero que si usted es nuevo en este lugar ponga sus manitos así y reciba a Cristo en su corazón repita conmigo Señor Jesucristo yo te necesito reconozco que moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día te pido que entres en mi corazón y en todo mi ser y que hagas de mí esa persona feliz y justa que tú quieres que yo sea que yo sea